El Hospital de Alta Resolución de Estepona abrirá a finales de año. Esa es la opción que se baraja tanto desde el Ayuntamiento como desde la propia Junta de Andalucía. El SAS comenzó a licitar el equipamiento de este centro sanitario a principios de año por un importe superior a los 4,2 millones de euros. La contratación comprende el equipamiento de diagnóstico por imagen, como mamógrafos y rayos X, parte del equipamiento de quirófano y mobiliario de uso clínico y general. Este proceso fue paralizado para realizar pequeñas modificaciones estructurales y según han confirmado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo y el alcalde, José María García Urbano, todo estará solventado para que a finales de año pueda abrir el hospital. El compromiso de la Junta de Andalucía sigue. Me consta que el consejero de Salud está trabajando en esa línea. Yo no me atrevería a dar plazo, alcalde, pero yo sé que está muy en contacto al alcalde. Sí, está el equipamiento en marcha, la licitación del mismo y para final de año. O sea, es la pretensión que tenemos. El nuevo hospital de Estepona, ubicado en la zona de Santa María, tendrá capacidad para atender casi el 80% de las consultas de la comarca que hasta ahora son atendidas en el Hospital Costa del Sol de Marbella, lo que supondrá más de 85.000 consultas, 91.000 urgencias y 4.000 intervenciones quirúrgicas cada año. Su construcción fue sufragada por el ayuntamiento con una inversión de 15 millones de euros, correspondiendo su equipamiento al Servicio Andalucía de Salud.